Un saludo cordial ante todos, les habla el alumno Crisán Cervantes y la alumna Pierina Floresflor. Mi compañero y yo les vamos a relatar el cuento de El Niño Goyito está de viaje. Comencemos. Pardo nos presenta a Goyito, prototipo del niño engreído, personaje típico de la lima de su época, que ha estado recibiendo por tres años enteros cartas de Chile, en el que le informan la necesidad de que viaje aquí al país a solucionar ciertos negocios importantes de familia, que han quedado embrollados con la muerte súbita de un deudo. El Niño Goyito va a cumplir 52 años de edad y desde que salió del vientre de la madre le llamaron Niño Goyito y Niño Goyito le llaman ahora y lo llamarán así hasta que muera. Porque hay muchas personas que van al panteón como salieron del vientre de su madre. Tres años pasaron considerando El Niño Goyito cómo se contestarían esas cartas y cómo se efectuaría ese viaje, pero al final el asunto se decide y El Niño Goyito viajará a Chile. Como era natural, la noticia corrió como reguero de pólvora por toda la parentela y dio conversación a quehaceres a todos los criados, afanes y devoluciones de todos los conventos, y convirtió la casa en una algazara las hermanitas de Goyito, la menor de las cuales era su madrina bautizo, consumieron seis meses en preparativos para la partida del viajero y, a pesar del dolor en que se encontraban, se buscaron sastres por allá. Un hacendado de Cañete mandó tejer en chinchas y garreras. Los dulces para el viajero fueron responsabilidad de la madre. Tras verberaciones del Espíritu Santo y otra parte de Sor María en Gracia, las pastillas fueron encargadas a las Madre Salomé, el Padre Florencio de San Pedro, corrió con los sorbetes y se encargaron a distintos manufactureros y comisionados, sustancias de gallina, botiquín, vinagre de los cuatro ladrones para el mareo, camisas a centenares, chaqueta y pantalón para los días calurosos. Llegado el día, surgió la disyuntiva de si el buque en el que viajaría Goyito era seguro o no. Después de contestarle el viaje, un catalán pulpero fue elegido para determinar la seguridad de la embarcación. Su dictamen fue rotundo. El buque era tren seguro, como un navio de la Real Armada. Este dictamen calmó la inquietud. Las lágrimas de las despedidas se confundieron con los encargos, jamones, dulces, lenguas y cobranzas. Adiós, hermanitas mías. Adiós, Goyito de mi corazón. Este acontecimiento fue tan notable que en las tertulias se preguntaba, ¿cuánto tiempo llevaba fulana de casada? Aguarde usted. Fulana se casó estando Goyito para irse a Chile. ¿Qué edad tiene aquel jovencito? Déjeme decirle con precisión. Fue cuando recibimos la primera carta de Goyito. Así de este modo, el niño Goyito se convirtió en un hito de referencia para recordar hechos y fechas. Fulana se casó estando Goyito.